¿Qué es la corrupción? Y a mandar y a ignorar al pueblo. Entonces eso ya está cambiando y les molesta mucho, porque son muy clasistas, porque son muy racistas y son muy hipócritas. Esa es su verdadera doctrina, la hipocresía. Aparentan una cosa y son otra. Entonces, por eso sí es importante el debate y ojalá, y se siga dando, nunca se había aclarado tanto. ¿Por qué? Siempre se engañaba. Había mucha simulación. Se hablaba de la sociedad civil, que eran independientes. No hay sociedad civil vinculada al pueblo, a los pobres. La llamada sociedad civil era filantropía. Era lo que permitía llevar a cabo el saqueo y simular de que se estaba ayudando a la gente. Ellos se quedaban con las tajadas más grandes del presupuesto y repartían migajas. Los intelectuales orgánicos, que cobraban muchísimo dinero para callar y aplaudir como vasallos. Nunca un cuestionamiento, nunca un libro en contra de la corrupción que imperaba. Nada sobre ese tema, vedado, prohibido, porque les compraban el silencio. La danza, la tradición de los voladores de Papantra, racista. Me acuerdo de un dirigente que me da una pena porque era el secretario de Economía o de Hacienda del gobierno legítimo. También con doctorado del ITAM, que escribió un artículo en la jornada y puso que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Hace poco también el expresidente Calderón utilizó esa expresión para cuestionar a un dirigente, sí, el caso de Argentina, del presidente Alberto Fernández. El actual presidente del INE atendió a un grupo de representantes de pueblos originarios y le estaban pidiendo reconocimiento a las comunidades indígenas y ya se van, pero él se enoja y luego aparece una grabación en donde él se burla. dice que es un indígena y se mofa y le sale pues su racismo y es doctor y es así eminencia y es interesantísimo lo que ya está empezando a suceder en las redes sociales estaba yo viendo una respuesta de una mujer inteligentísima Beatriz Aldaco que no tengo el gusto de conocer o a lo mejor sí en alguna ocasión pero no la identifico actúa en las redes sociales escribe muy bien tiene una prosa excepcional y además una capacidad de argumentación única es de las mejores escritoras de México yo creo que desconocida y ayer o antier le contestó a Goldenberg sobre un artículo donde él niega lo de la consulta no le da importancia y actúa con desprecio a la consulta el artículo de Goldenberg es apoyado por Orlando Cordera yo apoyo la argumentación de Beatriz Aldaco por ejemplo e invito a que se conozcan los textos los dos el de Goldenberg y el de Beatriz bueno estamos adquiriendo todos los medicamentos todos ya se va avanzando mucho en la compra consolidada de medicamentos todo esto se origina porque en el gobierno anterior había pues un monopolio que controlaba la venta de los medicamentos al gobierno un jugoso negocio de 100 mil millones de pesos habían tres distribuidoras que vendían 70 mil millones de pesos de medicinas pero además medicinas de mala calidad a precios elevadísimos estas empresas tenían y siguen teniendo respaldo de políticos de medios de comunicación entonces cuando decidimos que se iba a acabar la corrupción en la compra de medicinas así como decidimos acabar con el huachicol pues se lanzaron en contra nuestra y no han parado pero tampoco nosotros nos hemos detenido medicamentos oncológicos que son mucho 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 muy difícil de conseguir de estos 25 que hablas cuando menos ya se tienen adquiridos 21 hasta ayer nos faltaban cuatro dos los van a hacer de manera especial por nosotros en Japón y todos los días estamos viendo esto si se está distribuyendo están llegando pero antes yo no sé cómo le hacían porque no había abasto o como se demostró en algunos casos adulteraban los medicamentos o agua destilada sí entonces tienen los padres de los niños pues todo el derecho a exigir a demandar a manifestarse pero aprovecho para decirles de que no descansamos porque queremos que tengan sus medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr aunque no les guste a los empresarios corruptos políticos corruptos recoger los sentimientos de la gente los puntos de vista de todos y ver cómo se va este desenvolviendo esta medida cómo se va aplicando esta medida qué efectos va a tener esta medida en la práctica si vemos que este en vez de ayudar perjudica pues plantearíamos nosotros un cambio enviaría yo de acuerdo a mis facultades pues una iniciativa de ley ¿y cuándo piensa usted que estaría en posición? yo pienso que podríamos tener en poco tiempo ya resultados vamos a evaluar qué sucede yo por eso soy partidario de la democracia participativa de la democracia y de la democracia representativa y de la democracia participativa porque estos asuntos si se informara bien que se organizaran bien debates escuchando todos los puntos de vista de especialistas de ciudadanos de jóvenes de todos luego de escuchar a todos se aplica una consulta y así se decide acá acá afuera está el gobernador también de Michoacán Silvano Auroles pidiendo audiencia con usted para entregarle las pruebas de que realmente el crimen organizado pues tuvo intromisión en las pasadas elecciones pues dice que tiene ya está el temor de que exista un narco estado porque no se está atendiendo realmente a las entidades para poder si no bien declarar una guerra contra el crimen organizado pero sí no permitirles que sigan actuando pues en los dos casos se trata de cuestiones judiciales y se tienen que ventilar en la fiscalía general ¿va a recibir a Silvano Aureles? no porque no me corresponde es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y está el tribunal electoral y si se trata de una acusación sobre un ilícito pues hay que acudir a la fiscalía entiendo que viene aquí porque pues quiere aprovechar de que están ustedes y no es poca cosa la mañanera ¿no? este todo lo que aquí ocurre es información ni noticia pero no es el lugar nacional en dos años ha crecido cinco veces de lo que se tenía y todos estos elementos han sido formados capacitados disciplinados han sido conducidos los han llevado de la mano tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional se han construido hasta ahora 165 cuarteles este año vamos a tener 266 cuarteles de la Guardia Nacional eso nunca se había logrado nunca la Policía Federal había contado con estas instalaciones ya sabemos cómo los enviaban a operativos si tenían que acampar o vivir en hoteles en situaciones bastante incómodas no dignas de quienes se dedican a proteger al pueblo entonces todo esto está cambiando hoy vamos a hacer un recuento de cómo va la Guardia Nacional en las encuestas como lo hemos venido diciendo ya ocupa el tercer lugar tiene un 70% de aceptación de que independientemente si estuvo bien o estuvo mal construido el metro o el tramo que le correspondió a su empresa independientemente de si tiene pruebas que él asegura este tener y le creo de que entregó la obra la recibieron que este fue una obra concluida dependientemente de eso y que además la autoridad judicial tiene que hacer la investigación él vino ayer a expresarme que se va a hacer cargo de la reconstrucción de todo el tramo cuidando que quede con toda la seguridad necesaria y sin que le cueste al pueblo sin pedir nada de presupuesto que es su compromiso y que no va a esperar este a la cuestión judicial que ya este van a empezar a ponerse de acuerdo con Claudia con los ingenieros de la comisión encargada para que en un año como lo dijimos aquí esté funcionando de nuevo la línea beneficio de la gente entonces se lo agradezco y ojalá así también actúen otros empresarios el presidente pasa junto a este sicario armado o sea primero qué pruebas tiene de que es un sicario y parece que ni siquiera se percata de su presencia que no le incomoda ni a él ni a la seguridad presidencial será que sabe que los narcos lo cuidan no les parece una exageración o sea una insinuación de mala fe una calumnia pero este es el reportero o columnista estrella del periódico universal sí pero y lo que menciona elizabeth esto se repite y tiene ocho mil me gusta y esta quinientas mil reproducciones fíjense fíjense el daño no el tamaño de la de la mentira fíjense cómo era antes no pues dominaban completamente hicieron todo recurrieron hasta a la guerra sucia pero afortunadamente no lograron su propósito la alianza juntos hacemos historia que defiende nuestro proyecto de transformación triunfó en 186 de los 300 distritos en disputa en tanto que el bloque conservador obtuvo 107 y el partido movimiento ciudadano si a ello se suma el reparto de plurinominales la bancada a nuestro favor tendrá una cómoda mayoría en otras palabras ya se cuenta con la seguridad de que será aprobado el presupuesto destinado al desarrollo del país y al bienestar del pueblo se les ganó en buena elite porque el pueblo es sabio hoy cumplimos tres años del triunfo histórico de nuestro movimiento y aún recuerdo cuando el primero de diciembre de 2018 en el camino a la Cámara de Diputados para tomar posesión de la Presidencia de la República se nos acercó al automóvil un joven en bicicleta y me gritó no nos vayas a fallar creo pasado el tiempo no haber defraudado la esperanza de ese joven ni de quienes votaron por mí hace tres años posiblemente haya quienes imaginaron que sería de otra forma lo que han llegado a la conclusión en ejercicio de su libertad y de su criterio que no comparten mis ideas y que no les gusta mi estilo de gobierno mi estilo de gobernar pero nadie en honor a la verdad podrá decir que no he cumplido con mi compromiso de desterrar la corrupción y destinar mi imaginación experiencia y trabajo en beneficio del pueblo y de la nación los logros están a la vista a pesar de la pandemia y del sufrimiento que acarreó la gente no ha perdido la fe en un mejor porvenir existen libertades plenas y poco a poco vamos pacificando al país sin violar derechos humanos y sin reprimir al pueblo me alegra que así lo entiendan la mayoría de los mexicanos a todas a todos ustedes al pueblo de México gracias por refrendar su confianza en mi persona repito yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca jamás los traicionaré gracias 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 de todo corazón muchas gracias gracias estamos haciendo todo un esfuerzo pero cambiando la estrategia porque como surgieron estos grupos primero por el abandono al pueblo los políticos se dedicaban a robar a saquear segundo por la asociación delictuosa porque se unían delincuentes y autoridades miren el caso vergonzoso de García Luna que era el funcionario predilecto de Felipe Calderón tercero que les ayudaban en los fraudes electorales cuarto que les permitían dominar en regiones y elegir más bien nombrar a presidentes municipales a directores de la policía en los municipios hacían acuerdos con gobiernos estatales entonces eso se arraigó les ayudaban a hacer el fraude en contra de nosotros entonces se arraigó y ahora estamos luchando primero pues para que haya una línea divisoria una frontera una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia es una interpretación muy ventajosa de parte de quienes no quieren que haya confrontación de ideas o que haya un diálogo circular que nada más quieren ellos tener el monopolio de la verdad y que nadie puede replicar eso es lo más antidemocrático que puede haber ¿cómo no vamos a tener el derecho de decir esta es una calumnia y probarlo nos tenemos que quedar callados entonces los medios de información convencional pontifican tienen la verdad absoluta nadie puede replicarles no hay libertad sería incorrecto que se replicara algo que no tiene fundamento contestar una mentira con otra mentira en el caso del gas si es necesario vamos a establecer un precio máximo no les va a gustar a los tecnócratas pero en el caso de la tortilla hay otros mecanismos que pueden utilizarse por ejemplo abrir la importación para que haya más competencia y que se tenga más maíz porque desgraciadamente pues no somos autosuficientes en producción de maíz somos autosuficientes en producción de maíz blanco pero no de maíz amarillo y entonces tenemos que atender el asunto pero estamos pendientes muy pendientes de toda la economía que va muy bien muy bien reconocido por expertos nacionales e internacionales no tenemos devaluación están llegando cada vez más remesas antier el Banco de México dio a conocer de que llegaron en mayo cuatro mil quinientos millones de dólares de remesas récord